El cuadrado de un número menos el mismo número es igual a 42. ¿Cuál es ese número? Como no conocemos el número que sea x. Ahora, el cuadrado dice así que exponente 2. Menos el mismo número, o sea mismo x, menos el mismo x, ahora es igual a 42. Listo, ahora para resolver esto tenemos que igualar a 0, así que este 42 tiene que pasar a este lado. Primero colocamos los que ya están. Este más 42 pasa con menos 42, siempre cambian de signo cuando pasan al otro lado. Ahora, descomponemos acá, es x por x. Ahora acá, dos números que multiplicados te de 42 y que la resta sea un 1, porque acá hay un 1. 6 por 7, ¿cierto? 42. Ahora, para que te de menos puede ser menos por más o al revés, ¿cuál te conviene? Como al medio está con menos, te conviene que al mayor de estos le pongas el menos. Y acá el más, más por menos, menos. Ahora, vamos a comprobar que todo está correcto multiplicando en diagonal. x por menos 7, menos 7x. x por más 6, más 6x, menos 7, más 6, menos 1, o sea, menos x. Como salió exactamente igual a lo que está al medio, significa que todo está correcto, así que copiamos de frente. Primero el x más 6, y va igual a 0, porque está acá. Ahora la segunda fila, x menos 7 igual a 0. Y de acá ya sale, porque más 6 pasa al otro lado como menos 6. Menos 7 pasa como más 7. Y listo, tenemos acá dos respuestas. Estos números cumplen la condición.